nadie es eterno, estamos solicitados por ahí, hay como 50 pedidas pero por ahí le vamos dando poco a poquito, nadie es eterno acordeón de sol, tono de fa y todas las que están pedidas se las voy subiendo, me pidieron mucho la de candela verde de los sonreños, nomás que esa está en un acordeón de, en la acordeón de fa está, no sé si quieren que la subo, se lo subo en el de fa, no la subo, a mí dice en los comentarios por favor y se la subo el próximo vídeo nadie es eterno, pues a ver qué les parece, así la toco yo, no significa que así sea la canción es una canción que toco poco la verdad, pero a ver qué sale, espero les sirva a ver qué les parece, o, ahí les va, otra vez, todos juntos se tiene que escuchar así otra vez, todos juntos, ahí tranquilito esto sería otra vez, lenta, última vez y se repite y se repite zapate otra vez otra vez otra vez ahí les va otra vez, esa es la última parte se va toda lenta, así a ver qué les parece perdón perdón, 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 es otra vez, sería 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 me quedé aquí otra vez, porque me dice volar esta parte final es más lenta, así lo digo lenta, así lo digo lenta, otra vez más lento más lento ¡Suscríbete! 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 Todo completo Hacia adentro A ver como se escucha Nadie es eterno, complaciendo raza